¡El bebé de la casa! ¡Ay, el bebé de la casa, pobrecito mío! ¡Pero qué bonito es! ¡Pero qué bonito es mi bebé! ¡Pero qué bonito! ¡Marí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Va! 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 ¡Cobi! ¡Cobi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Va! ¡Va! ¡Baja! ¡Cobi! ¡Ahí! ¡Ay, que se lleva su muñeco! ¡Mira! ¡Mira el muñeco de Cobi! ¿Dónde queda? Se lo ha traído y lo ha abandonado. ¿Eh? Ha abandonado su muñequito. ¡Uy! ¡Qué carita! ¡Qué carita tiene! ¡Más bonita! ¡Vamos a ver! La María está más tranquila. No se pone tan nerviosa. Te voy a llevar al veterinario. A ver si me da chica. ¡Hola, Margarita! Ayer le sacamos todas las piedras de la balsa y se las volvimos a poner. ¿Eh? Y le limpiamos con la cárcel toda la balsa. Bueno, se lo hizo mi yerno. Mi yerno le hizo toda esa faena. ¿Eh? Margarita. Y le ha dejado una balsa como los chorros del oro. Hemos puesto agüita a los pájaros. Esta es una fuente que no le da el sol y entonces hasta que no le dé el sol no funciona. O es que se ha roto el motorcito. No sé. ¿Qué hacéis por aquí? Me meto yo aquí. Enseguida vienen ellos. No, ahí no voy a abrir ahora. Ahí ahora no voy a abrir. Que os metéis y no os puedo sacar. Os gusta mucho ese rincón. ¡Hala! Va a venir, a venir. ¡Cobi! 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 Ven aquí. Mirad mi gamberrito. Mirad mi gamberrito que no quiere venir. Ahora. Mirad mi gamberdo. Mirad mi gamberlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Coby? Que no te veo. ¿Dónde estás? Te oigo la... Ah, míralos, está por ahí. Está por ahí, mi chico. Uy, que se sube a casa a desayunar. Vale, vamos, ya se sube el muñeco. Esto le tengo que buscar un sitio. Es lo que usamos ayer para limpiar la vasita de la piscina. Y le tengo que buscar un sitio. No sé dónde guardarlo. Buenos días. He puesto la cámara de otra manera. No sé si va a resultar. Para salvar así un poco los ángulos muertos. Pero hasta que no vea el video grabado no lo sabré. La banquetita para subir a instalar el tema. ¡Ale, va, desayuno! A ver, hace un poquito más recto. Así. Ya veremos cómo está todo esto. Bueno. Tenemos la tortuga del vecino pasándose por el césped artificial. Que era muy buen resultado, ¿eh? Os lo garantizo. Más cómodo que esto que tengo yo. Bueno, que me salen las hierbas y tal. Ahí no sale nada. No hay que quitar hierbas. Nos hemos quedado. Kobe, Mari y yo. Se nos ha ido todo el mundo. Estamos solitos los tres. Pero creo que esta tarde, creo, vendrán, vendrán los niños. Aún no he puesto el cristal. Es que estoy muy atareada yo. Estoy súper atareada. Esto es comida que me llevé al campo. Y ha vuelto al sitio. Lo tiraremos. Pues ya tenemos. Mi hija no iba a tener médicos, la pequeña. Y resulta que ha recibido una carta que tenía un médico. Para la semana que viene, creo. Así que volverá para el médico. Ahora está con su amor. Ahí lo verás, su amor. Bueno, que la mora venía a estar aquí el fin de semana. Ay. Aquí tenemos. La paellita. Que sobró. La paellita que sobró para los peques. A verla, Mari. ¡Mari! Ha asomado el morrico. Y se ha vuelto a tomar. No tengo mejillón. Para la pastilla. A ver si compro una lata de mejillones, porque sin mejillón, no sé yo si se la va a tomar, ¿eh? Que se ha puesto así muy tontorrona con la medicación. Se ha puesto tontorrona con la medicación. A ver, Mari. 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 Ven, ven. Ay, mi chica linda Que va a desayunar Mira, paellita Te he puesto paellita Ay, que se me ha agravizado el culo Vale Bueno, pues Da Tranquilidad de que se vayan un poquito Así Me dejen a mí un poquito tranquila Por favor Es que de tener dos A tener cinco, a tener cuatro Pues va Mucha la diferencia Es que Es que mucha diferencia De tener Nada A tener Todos los que tengo Se nota un montón en todo En todo En todo En todo se nota Ay Bueno, tengo que lavar ropa Tengo la lavadora Que cuando se me van Mi hija allí A casa del novio Me dejan siempre Un montón de ropa Para lavar Un montón de ropa Para lavar Aquí tengo una tarjetita Que me dieron un día No sabía de cuál De dónde era Y al final Lo he recordado Esto es del pueblo De más allá De un bar Que estuve Haciendo un tardeo Con una amiga Pero lo puse en el bolso De eso hace Tiempo Pero tiempo Tiempo, tiempo Hace mucho tiempo Y Y la tenía en el bolso La encontré Y digo Pues tengo que volver A ese sitio Es que me gustó mucho Tengo que volver Que a lo mejor no vuelvo Os lo digo Porque solo por no quitar El coche De dónde está Y Y no encontrar sitio Que lo meto dentro de casa Y ahora que no están todos Pues ya no es lo mismo Pero cuando están todos El miedo que me da Que se me pongan Debajo del coche Ay los gorriones Ay los gorriones Con las fuentecitas Que hemos puesto No pude grabar Porque no llevaban No tenía el móvil En ese momento Estábamos traídos Enfandados Con la tortuga Y Y resulta que cuando La fuente Funcionaba Porque ha dejado De funcionar Porque si no le da El sol No funciona Entonces Funcionaba Porque le daba El sol Ayer Ahora no le está dando Pero cuando De la vuelta al sol Pues supongo Que le dará Entonces Salía el chorrito Y venían los gorriones A beber agua Ay que bonitos Estaban de bonitos Estaban de bonitos A ver si hoy Vienen Es que me hace Vienen igual Aunque no esté en marcha La fuente Pero es que Queda súper bonito Ahí con la fuentecita Ay me encantaba Me encantaba Estaba muy bonito Es que si te paras ahí En el jardín Y no te mueves Estás un buen rato Ves un montón Ves un montón De animalitos Pajaritos De diferentes especies Que vienen Que después vino Un mirlote Ahí todo Brutote Ahí chapoteando Claro Ves los gorriones Eso no es Y el mirlo Pero ay que bonitos Están todos Ahí La tortuga Está súper contenta Porque tiene Su balsa Ya Pues es que Una vez al año A veces dos Dependiendo Pues hay que Hay que quitar Todas las piedras Lavarlas con la cárcel Se me estropeó La cárcel Y compré una Después esperé Que viniese Mi yerno Porque él tiene Más poderío Para quitar Todas las piedrotas Esas Que Que hay debajo Dentro de la De la balsa Entonces él Las saca Las limpia Todas con la cárcel Limpia la cárcel Bien limpia Y lo deja Todo niquelado Todo 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 niquelado Que yo lo puedo Hacer igual Pero A mí ya Me Los huesos Ya me duelen Mucho Antes lo hacía yo Pero ahora Como tengo Los yernos Tan apañados Que tengo Pues les dejo A ellos La energía Desgastar la energía Con las cosas De la casa Bueno Que no tengo Ni que pedirlo Ellos Por ellos mismos Se ofrecen Y eso Vamos Eso es oro Oro De verdad Eso no No se encuentra Así fácilmente Los dos Son Maravillosos Trabajadores Detallistas Muy buenas Personas No puedo Pedir más No puedo Pedir más Trabajadores 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 He quitado unas cositas Es que tengo unas rejitas Que se le pone ahí Se le queda atrapado Unas cascarillitas de huevo Que pelé, cositas así Que quito Lo quito, pero siempre queda Alguna cosita que se queda ahí Entonces cojo un papelito Y cojo bien Todo lo menudito que se ha quedado No sé cómo lo hacéis vosotros O vosotras Y aquí se me quedan pues las rejitas Y tengo aquí una fiambrera Que resulta que me he dado cuenta que Estas fiambreras al lavavajillas No se pueden poner Se quedan fatal Se quedan fatal Y te dice Que pueden estar en el microondas El no sé qué No sé cuántos Temperaturas altas Patatín, patatán Pero en el lavavajillas se quedan horribles Prefiero lavarlas a mano Se quedan así como blancuzcas No me gusta Total Para lavar una fiambrerita de estas Que no cuesta nada Ya está el Kogi Haciendo escándalo en el jardín Ahora salen solos No sé Antes si no salía yo No salían ellos Ahora Bueno la María La María es un caso especial Porque ella ahora mismo Se ha vuelto a ir Donde estaba O sea En la puerta de mi habitación Si me ven el salón Está en el salón Pero si no Se va a ir La verdad es que ese rincón Hay que reconocer que es fresquito Entonces Yo no sé en invierno Lo que hará Si volverá a ponerse ahí En ese rincón O si decidirá Quedarse en el sofá Como toda la vida he hecho Pero yo Yo creo Que en invierno Se va a poner En el salón En el sofá Que el pobre sofá Lo tengo Desconfigurado Se apoya Se apoya Se pone Se apuesta Sobre el respaldo Y me lo tiene Aplastadísimo 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 Ese respaldo Que se puede Arreglar Pero ¿Para qué? ¿Para qué? Lo dejaremos así Ya lo dejaremos Por Por Imposible Y cuando Tenga que Lavar las fundas De De abajo Pues ya lo Controlaré Ya lo pondré bien Que me durará Dos minutos Es un sofá Súper cómodo Pero Claro No para que se acueste Un perro de diez kilos En el respaldo Porque es blandito Y entonces Se viene abajo En fin Que estas cosas Nos pasan Cuando tenemos Un malillo De la raza Que sean De la especie Que sean De Algún Algún Alguna cosa Te hacen Algún desperfecho Te causan Siempre Y nosotros También lo causamos Bueno Pues yo voy a desayunar Y Después Tengo Había quedado yo Con una amiga De que Iríamos A un centro Comercial Que hay En el pueblo Del lado Y no sé Al final Lo que hará No lo sé No me llamo Anoche Para confirmar Nada Así Así que Así que Ay Ay Qué fresquita Está Qué buena Qué fresquita Mi hija Mi hija Mi hija mayor Ha recaído De su resfriado No sé Si os contaba Yo Que estaba Mala Y que Es que no me acuerdo Si lo he dicho Estaba mala Y resulta Que En el Allí En el En lo que es La El campo Es que le llamamos La caseta Pero no es la caseta Es el campo Pues en el campo Estuvo ella Allí Trajinando Para mi cumpleaños Y yo me siento fatal Porque digo Mira Igual a lo mejor Si no hubiese No hubiese No hubiésemos Celebrado el cumpleaños No se hubiese Ella Eh Desatado Tanto Y se hubiese Quedado en casa A descansar Pero Si no hubiese Allí Hubiese Se encontraba mejor Y entonces Pues dice Ah no 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 Y yo le dije No vayas Lo aplazamos Ah de eso nada De eso nada Bueno Total Eh Que cogió Y se puso allí A hacer Pues a poner No se que No se cuantos No se mas Para que estuviese Todo organizado Pues lo que queremos todos Que cuando Estás así En armonía Pues que esté todo Bien organizadito Porque el campo Ya sabéis Lo que pasa Pues que si Hemos pasado Eh La corta Dora de hierba La de esta Que quita los Los matojos Esos que salen Las desbrozadora Pues después Pues esta rama Un poquito Por ahí Tienes que ir limpiando Él con sus cosas Ella con las suyas Allí Que corría Un vientecito Muy agradable Pero ella No estaba Para eso Pues ahora Está En la cama Con fiebre Que os parece Pues eso Ayer ya Se puso mala Y le han dado Pues para Que se quede en casa No se cuantos días Me ha dicho Pero bueno Tiene que Estar en casa De reposo Porque No está bien Ella no está bien No está recuperada Así que ahí está En su casita Es que mi hija Parece que tengo Un coeta en el culo No puede parar No puede parar Aunque esté enferma Y en cuanto Se nota un poco bien Ya está Ya está Ella fuera Ya está No se cuida No se cuida ¿Qué vamos a hacer? Cada uno somos como somos Mi marido era igual No sé para qué hablo Si mi marido era igual Yo sí que he respetado Siempre los momentos De cuando he estado mal Pues he intentado hacer cosas Que no me hiciesen recaer No sé Yo siempre he tenido Ese instinto Que tienes que estar Tres o cuatro días Parada Tranquila Para reponerte Pues te repones Y después Sigues la marcha Que nadie te va a criticar Porque estés enferma Ni te va a decir Sal de la cama No sé Es que ya Yo no sé Mira No sé Cada uno lleva su coño Es mayoría Yo ya no le puedo decir nada Pero si le digo Aún se me enfada Pues no le digo Bueno A ver Yo me voy a poner desayuno Tengo aquí tomates Que si no los hago Este por ejemplo Está así un poquito blando Yo dejé uno Que estaba así un poco blando Para el día siguiente Y ayer ya estaba Podrido total Lo tuve que tirar Tengo una coqueta Que me trajo Mi yerno Trajo varias Y esta es la que queda Así que Te voy a cortar La mitad Y la otra mitad Para mañana Para mañana O Para comer al mediodía Porque es que no sé Lo que voy a comer Este mediodía Es que estoy pensando No sé Porque igual salgo A comer por ahí Con una amiga Es que no estoy segura No estoy segura ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Eh? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tengo aquí unas pelitas Que creo que las voy a poner Creo que las voy a poner A poner alguna En el afrayer Porque si no Se me acabarán pudriendo ¿Ves? Esta ya está Que me la voy a comer ahora Porque le he hecho así Y se me ha ido la piel Si no las pongo En el afrayer Ya Acabarán pudriéndose Es lo que tiene el verano El verano Tiene esas cosas Es que estoy mirando A ver si están bien Creo que sí No sé Si en realidad Me van a caber todas ¿Tú qué dices? ¡Ay! La Mari ha venido Está Está más espabilada De lo que me pienso ¿Eh? Yo creo Que está muy espabilada A ver La afrayer Que le ponga yo Un papelito En esto Voy Así Aquí me caigo Bueno Esta pelita La volveremos a dejar Donde está Cuatro pelas Ahora falta que acierte yo En el tema este A ver Le voy a poner 190 30 minutos Las iré observando Ayer le hice patatitas A mi hija La pequeña A Alicia Dijo ¿Puedes hacerme patatas fritas? Digo En vez de hacerle patatas fritas Con todo el aceitote ahí Digo pues las pongo en la frayer Un poquito de aceite Y sal Y dice que están Y dice que están buenísimas Bueno yo también las probé Y el novio también Que parece que no Pero en el cestito ese Caben bastantes Lo que pasa que si pones muchas Tienes que ir Moviendo bien Ahora siempre hay que mover Pero claro Si te quedan por abajo Ya has quedado Moviendo Bueno pues nada Voy a coger un plato El de mi mamá El de mi mamá El tomatico lo lavaré Y cogeré la mitad Porque es que es enorme Es enorme Enorme, enorme ¿Vale? Y esta mitad me la pongo, la hoja, la pongo en la nevera. Tengo que hacer una operación calabacín. Tengo ahí un montón de calabacines. Operación calabacín, hoy no sé si va a poder ser. No estoy segura de que pueda ser. Esto se lo quitaremos. Que está así un poco duro. Y el resto está bien. Lo dejaré aquí de momento. No sé la Mari dónde se ha ido. Ya está, ya están las escaleras. Observando hacia aquí. Es que a veces hay moscas que se te posan en la piel y te las notas ahí molestas. Ayer me picó un mosquito, pero que me cogió bien, eh. Me noté el pinchazo en todo. Yo, ostras, este, cómo pica. A palo seco ahí me clavó el bicho ese que tiene la trompa esa que se ven las macro fotos esas que se les ve ahí que tienen un pico ahí que sacan y te lo clavan ahí en un porro de la piel. Pues ese, ese ojo, eh, que lo clavó bien clavado el mosquito ese. Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver. Tengo esto por aquí. Un poquito de sal. La coqueta que ya ha salido. Que se ha quedado un poco morena. Uh, qué caliente está. Se ha quedado un poco morenita. La sal. Y aceite. Y ya está. Hay un poquito de cebolla voy a poner. Sí. Un poquito de cebollita. Dónde he puesto el cuchillo. Lo he puesto aquí. A ver Porque ya tengo esto Con miguitas Me dan una rabia las miguitas Para los pajaritos Bueno, a ver Les eché semillas a los pájaros Y algunas semillas se las han comido Otras no Les tengo que volver a poner A ver, el aceite La sal La leche Tengo que ponerme un básico con leche Es que lo tengo aquí Esto, un poco de café Ahí Cebolla Me voy a poner un poquito de cebolla Ay, me duele este oído Ay, no me queda Cebolla Tenía yo ahí unos Unos poquitos de cebolla Uy, lo que me queda de cebolla es enorme Ah, no Ah, no Tengo Es que Mirad que cebollón Tengo que hacer una operación Julía verde Y una operación Calabacín Eso es lo que pasa cuando tienes huerto Que a veces Estás en overbooking Que no sé si se dice overbooking Para eso Pero yo se lo digo No sé si cuadra Ay, por favor Está el torso Está el torso ahí Pero Tengo un conflicto Tengo un conflicto Un conflicto Porque le veo el torso Y me acuerdo De la pancita que tiene Bueno Marí 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 Ay, Marí Ni Marí Ni Maró Ni Marí Ni Maró Marí Uy, no me habré puesto mucho café Voy a bajar el torso Es que me molesta Ver gente ahí de delante Me molesta Me molesta mucho Me molesta Ay, lo que me molesta Me molesta mucho Mucho me molesta Bueno, a ver Esto Mucho café Mucho café Estoy haciendo una tontería Me tomo el café Para que Pero es que así Me lo tomo poco a poco Y no está tan fuerte Me he tomado Lo gordo del café Ahora hoy En vez de andar Volaré No me he tomado la medicación He dejado ya De tomarme el antiinflamatorio No quiero abusar Porque es malo El problema está en que Esta es la de la alergia Si me la tomo Estoy bien Si no me la tomo Estoy fatal Empiezo con los mocos Y tal Mi hija También se la está tomando La que está malita Allí En su casa Que vive justo al lado De aquí Y es que se ve Que por lo que sea Hay mucho polen Hay mucho algo Que afecta Me la voy a tomar otra vez No quiero estar mal Vale A ver Que se me había quedado Pegada ahí De la garganta Bueno Tengo a mi madre aquí Ay la medicación No tengo mejillón ¿Qué hago? No tengo mejillón A ver Si con un poco de atún Pero claro El atún Voy a tener que hacer ahí Una pastita ¿Qué hago? Que mi hija Tiene ahí Unas latas Que pone Almejones Pero claro No le quiero Abrir la lata A mi hija A la peque Porque esas Esas son De la peque Porque resulta Que Ella tiene que comer De vez en cuando Por que le baja El no sé qué No sé cuándo Bueno Como está mal Y absorbe muy mal Todo Todo Todos los Todas las vitaminas El hierro Lo absorbe Todo muy mal Entonces Las almejas Tienen No sé si son Fósforos Es que no sé Es que no sé Es que no sé decirlo Ahora Aquí tiene la almeja Bueno Estos son los berberechos Y las almejas También tienen A ver Valor Hidratos Proteínas Sí Pues nada Que la Todos estos bichos Tienen proteínas Un 8,4 Gramos de proteína Que no está mal Pero como no come carne Pues lo compensa Por eso No come tampoco Ni garbanzos Ni lempiejas Nada de eso Que lleva también Proteína Vegetable Pues eso Ella no compensa Su falta de proteína Con otro tipo De proteínas Por lo cual Esto es lo único Que le gusta Y que le puede compensar Un poco La proteína Es que Ya no me acordaba Si era cuestión De fósforo De fosfato De O No Pero es por la proteína Es que el tema De mi hija Es complicado De verdad El tema De mi hija Es complicado Complicado Para ella Ay He cogido Una natural El atún Al natural No creo que le haga El mismo efecto Ay Que me va Me va a tocar Abrir otra latita Que esta no le va a gustar Esta no le va a gustar Mi tortuga Está más gorda Creo Más gorda Sí Más gorda Aquí La tengo que poner A hacer pilates Esta Ah no Esa está gordica También Es que Ya claro Yo no he visto Otra tortuga Así de cerca Como la Como la mía A ver si está normal O no Ah no no Pero sí Sí está Mi tortuga Es normal Lo estoy viendo Uy No sé No sé si esto No sé si esto le va a gustar Mirad Ay ha funcionado Hasta que le compré yo Hasta que le compré yo El tema este Del mejillón Del mejillón extra grande Pues Le he hecho La pelotita Esta con el atún Y es al natural Porque digo A lo mejor Como no tiene aceite No le gusta Pero sí que le gusta La de cosas Que tengo yo Que hacer Para que la Mari Se trague El pastillón Porque es un pastillón Un pastillón Ay tengo Un par de gambas Ahí Que igual A lo mejor Con eso También Podría haberse Lo dado Bueno Cuando se termine La lata de atún Le daré las gambas Si no me las he comido Yo antes O Margarita Que a Margarita Le gustan las gambas Ahora Ya está La pastilla De hoy La tenemos Tengo que llevarla Al veterinario Que tiene Unas uñacas Ya A ver Si luego Llamo Porque es que es pronto No está abierto No está abierto El veterinario Todavía A ver Una servilleta Que tengo aquí Unas servilletitas Pedas de verdad De papel Pero A ver Servilleta Esto no me lo voy a calentar Que está Así está buenísimo Esto Esto Yo lo tengo Arrugadito Un tenedor Un tenedorcito De aquí El trípode Y os bajo Así A ver Porque esto De fondo Pues me molesta Para grabar Así que lo abriré Un poquito Lo pararé Y después Lo vendré A poner Hello Hello Ya estoy aquí No he puesto La luz La voy a encender Porque si no Estamos un poco A oscura Necesito una lámpara De pie Para ponerla Ahí enfrente Y que alumbre Porque si no Es que yo veo Que no hay Bastante luz No hay Bastante luz Hay En fin Pues aquí Estamos Ya Ha sido Un fin de semana Largo En el que He estado Grabando A trancas Y barrancas Como diría Dijo ayer María José Ahí que me hizo Mucha gracia Está riquísimo Kobe no está No sé dónde anda Estaba por aquí Pero se ha despreocupado Estaba osmeando Por ahí Por el jardín Y tengo a la María aquí En el suelo Prefiero que esté aquí Porque así la veo Que de la otra forma Pues están ahí Arriba En la puerta de la habitación Y no es que esté mal Porque ahí mal no está Pero claro Me da lastimita Saber que está arriba ¿Cómo me voy a poner? Madre mía Hago las cosas Más difíciles De lo que son Pues Pues eso Ha sido Un fin de semana Larguísimo De tres días Porque He tenido Al novio De mi hija En casa Y entonces Pues claro Para mí Para mí es fin de semana Vamos a ir Con el ambiente Tal Mi hija El novio Mi otra hija Enferma En su casa Ayer Volvió del campo Y se puso malísima Bueno En fin ¿Qué queréis que os diga? Cosas Pues te pones mala Lo que pasa Que claro Como es mi hija Pues para mí Es Pues me Me pongo mal De verlas Cuando no están bien Vamos Es que Es eso Y Pues ya tenemos La balsa La tortuga arreglada Margarita Está contenta Ahora luego Le Ha comido Pienso ya Luego le Daré truchita Y Seguiré Pues refrescándole La piscinita Todos los días Porque Es que si no Con este calor El agua Enseguida Se recalienta Entonces Le sacas Un poco de agua Y le pones Un poco más Y ese es Mi sistema Porque si no La pobre Margarita Estaría En un caldo Ahí Caliente Y eso Pues no No es bueno Porque Se Se Desarrollan Un montón De microorganismos De bacterias Y el agua Se rompe Así que Hay que tener Cuidado De ir Renovando 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 Es como las peceras Lo mismo De vez en cuando La limpias La limpias Toda 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 Y Pues cuando Cuando El agua Está Un poco más o menos Bien Pues vas Cambiando Una parte Y así Constantemente No le pongo Productos químicos No le pongo De nada Y ya os digo Es mi forma Mía De cuidar A mi tortuga No le pongo Ningún químico Porque igual Que a mí No me gusta Que me pongan Químicos En lo que sea Ni en el agua Y sin embargo Hay Pues yo Mi tortuga La cuido Y intento Ponerle Nada Nada de productos Viniendo de mí Que aún así Con el cloro En el agua Ella Ya tiene bastante Y Tiene Veintipico años O sea Que Mi tortuga El tratamiento Que le estoy dando Y El trato Que le estoy dando Y lo que le hago No le va mal Porque tiene Veintipico años Y está bien de salud Tiene apetito Come bien Es muy señorita Y pienso que le gusta Otro que no le gusta Que yo le compré Un pienso Pensando Pues que Como te pone en la caja Es que tiene No sé qué Es que tiene calcio Es que tiene No sé cuántos No sé más No sé menos Tendrá de todo Pero a mi tortuga No le gusta Le gusta más Él le consume Fui A ver A la tienda de animales El otro día Digo A ver si tienen Un bote grande Del que toma mi tortuga Pero resulta que no Que no tienen El bote grande Lo voy a tener Que mirar por internet Y en eso ando Porque si no le compro Unos botecitos así Que ella con dos comidas Se lo come Dos comidas Para ella Ese botecito Le duran Nada Dos Como mucho Tres comidas Porque como come Trucha Gamba Y cosas esas Así que Todo eso Os voy a comentar Una cosa Bueno A ver Como Como digo yo esto Sabéis que hay personas Buenas Y personas Personas que no son Muy buenas O sea que Nos debatimos En esta sociedad En este mundo Nuestro Que tenemos Entre lo bueno Y lo malo Que también hay Menos Menos bueno Menos malo Y que se queda En medio De las dos cosas Y que todo el mundo Tenemos un fondo malo Y un fondo bueno Y a veces Se nos apodera El fondo malo Y a veces Dejamos surgir Un poco El fondo bueno Pero en realidad Nos tira más Para lo malo Y otras personas Que son Que les tira más Lo bueno Y de vez en cuando Pues sacan Su cosa mala Pues entre Esas cosas De la vida Pues hay personas Que Que son Juzgadoras Y que si ven Una persona Con buena fe Buenos sentimientos Que tiene buena onda Buen rollo Tal Pues Piensan Que es tonta Y entonces Yo me pregunto Las personas Que tienen Buen fondo Que intentan Hacer lo que les sale Del corazón Porque si a ti No te sale Del corazón Hacer cosas Buenas Que se supone Entre comillas Que son buenas Que van a agradar A la gente Que está Alrededor tuyo Pues si a ti Te sale El hacer el bien Eres tonto O tonta Porque es muy fácil Ver A una persona Pues a lo mejor Que tiene Pues no tiene maldad Una persona Que no tenga maldad Que no hay muchas Pero las hay Y el primer impulso Suyo Antes de pensar Ay no no Porque se van a pensar Que eso Ya se van a pensar Está muy presente En nuestra vida O O van a decir O Cosas así Pues antes de todo El primer impulso De esa persona Es ayudar 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 Aún que sea Pues yo que sé O O O hacer Hacer cosas De forma amable Y prestar sus servicios De forma amable Y gratuita Sin pedir nada a cambio Algunas personas Lo agradecen Y se dan cuenta De que esa persona Pues ha hecho un esfuerzo No remunerado Y que no quiere nada a cambio Cosa que en esta sociedad Es muy extraño Lo reconozco Pero hay personas Que son así Y hay que reconocer Pues que Cuando te encuentras Una persona así Pues Te gusta Te gusta Que te Que te Que te hagan Ese Ese favor De forma gratuita Espontánea Y es una cosa Rara En esta sociedad Pero que Tenemos que saber Valorar Lo que pasa Que después está La otra parte La parte de esas personas Que Su primer impulso Es intentar Cuando ve a alguien En un estado De vulnerabilidad En vez de ayudarle Pues van a intentar Pues timarle O burlarse O hacerle O hacerle daño O simplemente Dejarlo tirado ahí Si tiene un problema Y ya está En fin Que son personas Que de instinto No tienen buena voluntad Ni pienso yo Que sean buenas Sin querer ser Juzgadora Pero A mí me sale Eso Me sale decir eso Que esa persona Que no Que de instinto No es ayudadora Y no es No tiene el instinto Bondadoso Pues Tiene un instinto Más bien maligno Porque lo contrario De bondadoso Es maligno Y esa persona Cuando ve a una persona Y que la quiere ayudar De forma desinteresada Se va a aprovechar Y va a intentar Chuparle Todo lo que pueda A la persona bondadosa Que la persona bondadosa Se creen que es tonta Pero no es tonta Es simplemente Porque tiene Un instinto Predominante De servicio Porque hay personas Que nacen Siendo serviciales Y otras Que prefieren Que las sirvan Entonces Las que prefieren Que las sirvan Pues Puede Que en alguna ocasión Pues no sean muy buenas Y sean Aprovechadas Y esas mismas personas Aprovechadas Pues Tildan A otras personas De Tontas De Bueno Hay muchas Muchos sinónimos De tonto Tontas Pánfilas No sé Un montón De sinónimos ¿Realmente una persona ¿Realmente una persona Bondadosa Y servicial Es tonta? Es tonta Yo pienso que no Para mí La persona tonta Es la persona Que no sabe Reconocer Las cualidades De otras personas Estás Estás tildando Alguien de tonto Pero tú Tienes una barrera Un velo En los ojos Que te impide Distinguir Una persona Que pudiese Tienes tener Una limitación Psíquica De una persona Que sea Simplemente Bondadosa Porque en este mundo Hay personas Que tienen Limitaciones Psíquicas Psicológicas Emocionales Y un montón De Y físicas Un montón De limitaciones Y hay personas Que sin tener Esas limitaciones Son simplemente Serviciales Y me Muchas veces Me pregunto Si Si algún día Esas personas Despertarán Y ese Sentimiento Que tienen De rencor De juzgar De 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 quererlo Juzgar todo Ponerle a todo Un nombre Negativo Pues Despertarán Algún día Y se darán Cuenta Que en el mundo Este En el que Vivimos Por muy mal Que a lo mejor Algunas personas Lo hayan pasado Y les haya Moldeado el carácter A ser más Negativas Pues que sí Que hay personas Que a pesar De De todas las cosas Negativas Que les hayan pasado Siguen siendo Serviciales Y buenas Y buenas personas No os parece No sé Yo veo Yo veo Las cosas así Yo pienso Que hay realmente Buenas personas De corazón De instinto Y personas Serviciales Y que los buenos Y serviciales No son tontos Hacen buenas Acciones Porque les Nace Porque desde Dentro de ellos Tienen Sentimientos De bondad Es malo Tener Sentimientos De bondad No se puede ser Una persona Con sentimientos Bondadosos La sociedad Los va A aniquilar Y a degradar Porque eso No Puede Sobrevivir Porque a esas personas Hay que hacerles Bullying Hay que hacerles Maldades Cuando eres Bueno Inocente Y servicial Eres tonto Y entonces Eres tonto Y se te comen Qué pena Qué pena De verdad En fin Todo esto Para deciros Que hay gente Con mala idea Directamente Sin rodeos Bueno gente Voy a seguir Desayunando Y nos vamos Viendo Finalmente Este es Mi look De hoy Zapatitos Pantalón Pantalón Falda De estos Anchos Zapatitos Tipo Sandalia Y la Blusita Que no sé Si se me ve Que tiene Que tiene un detallito Ahí en las mangas Del CIA Junto con El pantaloncito Bueno Mirad Uy Acabo de hacer Una cosa Que no os podéis Hacer una idea Meter La orilla De los pantalones Dentro del agua De los perros Que os parece Os iba a enseñar El outfit mío De hoy Para ir a comer Finalmente Voy a comer Con mi abierma Y les voy a poner La comida A mis perritos Antes de irme Porque Marín Codí Ay Mira que mojarme Los Es algo limpia Evidentemente Pero ¿Por qué He tenido que mojarme Yo los pantalones? En serio ¿Eh? Que sé Que el agua Está ahí Pero claro Como siempre Yo vivo Algo más corto Ay Ay Bueno A ver Ya estoy Descentrada Para todo el día Menos mal Que hace calor Si no Estaba yo lista Para cambiarme El pantalón Otra vez Ay En serio Lo que no me pase A mí No le pasa A nadie De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Bueno Y basta Que una Este Con el tiempo Un poco justo Para que le pase Se le pudo Mira El atún De amenity Hoy Atún De amenity El atún De la De la pastilla Que le había Posto Kobe Uy Porque no viene Kobe Estaban desladando Mari Y lo habrá Reenconado Por ahí Ahora La Mari Que coma bien Mi Kobe También Les voy a poner El resto Del atún Y se nos acabó Ala Fiesta Ay madre mía Todos los días Es fiesta Para ellos Mira que mojarme Los pantalones De verdad De verdad De verdad De verdad Menos mal Que no se nota Y que es Hace calor Es la hora ya De irme Aún estoy Que Bueno Que nada No me voy a hacer Nada más Yo no me pinto Porque tengo problemas De De alergia Por lo cual Solo me faltaba A mí Ponerme Rímel Ya Sería Imposible Imposible Mis ojos Se ponían así Voy a limpiarme Las gafas Me las limpio Diario Yo no sé Lo que pasa Que es como No sé Una especie De De grasita O yo que sé Cocinar Es verdad Que estos días He cocinado Y he puesto Aceititos Y Cosas Claro Estaba en invierno Pues Frituritas Y cositas de esas Evidentemente Evidentemente Que se tiene que notar Las mojo Cojo un papel De estos Que raspa Más que Que dice la óptica Que no pasa nada Que hay que Que limpiarlo Es el mojado Pues ala Pues al mojado Ya está A veces Me olvido Y me las paso Por la camiseta Que llevo puesta A ver Uh No sé Es como si Tuviesen vapor Será Será porque Hace mucho calor Ya estaba El agua Fresca Uy Madre mía Uy Que mal Que mal Se han quedado Si se me quedan Siempre Relucientes A ver Con otro papel Bueno Ahora sí Ahora sí Bueno Pues ya está Al menos Son unas 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 Garfas Limpias Que barbaridad Que sucias Estaban Ala Mis peques Ya están Uy Que la Mari Se ha dejado Comida Y el Cobilla Es la segunda Vez Que se comen Los restos Está él Como para Comerse Muchos restos Que tiene Un pompis Tiene un pompis Que válgame El señor ¿Eh Coby? Tienes un pompis Ya Y esto La Mari No lo va a querer Lo dejaré Allí encima Y le pondré Dentro Las otras Croquetitas De esta noche Bueno gente Nos vemos luego Yo voy a ver Si no pongo Los pies Otra vez Dentro del cacharro Estamos en el restaurante Cerca de la playa Justo en el mar En el puerto Que tenemos Que tenemos ¿Llegaron las claritas? Es si Ahora os digo Salud Salud Bueno pues como veis Estamos en un restaurantito Que está justo En el puerto de playa Del pueblo No padre Es que mi amiga Está mirando A ver la carta Lo que le parece Conveniente Lo que nos gusta Lo que no nos gusta La he dejado Encargada De elegir Vamos hablando La ensaladita Que j'habitant Moi ¿Eh? Que mal Ah le bueno Mi amiga En plan camarera Toda concentrada Ahora ya está Ya está No, no, no Espérate Si falta Si falta ¿Me falta? Bueno mujer No pasa nada Después ya lo Ya está Ya está Gracias Mirad que ensaladita Más buena Bueno pues vamos A empezar a comer La ensaladita Que tiene muy buena pinta Nueva versión del arroz meloso En otro restaurante En otro restaurante De diferente La olla de la bruja Virula El arroz meloso Buenísimo Buenísimo Mirad que cosa más linda Mirad que manchita Que manchita más aseada Me he hecho Que decorativa me queda Mirad Pues lo estamos pasando bien Aquí las dos Hablando Y contándonos nuestras cosas Estos días Hacen falta En la vida De una persona Que sea Femenina O masculina Necesitamos Estos momentitos Buenísimos 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 Nada que ver Con el arroz Del pescaíto Hemos salido Del restaurante No os he enseñado El postre Porque me lo he comido Me pasa igual siempre Pero bueno Estaba muy rico Era como una especie De puré de manzana Así en un plato Muy bonito Con nata Y estaba riquísimo No le he hecho la foto Mirad que bonito Precioso Y ahí mira Mira que va paseándose ¿Cómo? Los jardines Con sus maravillosas flores Y los barcos de fondo Y allá a lo lejos La playa Todo esto es el paseo marítimo Así me ha quedado La pelicura Y la madre que no está contenta Bueno gente Me he ido con un modelito Y he venido con otro Porque como en el restaurante Me he hecho una manchita ahí Tenía que ir a otros sitios Con mi amiga Llego pues nada Llego pues nada Me he comprado un vestidito Del centro comercial Que es este Y ya está Por no ir con la mancha Pero bien Hemos comido bien Hemos paseado bien Hemos estado en el centro comercial Que no he tomado fotos Porque nos hemos metido allí En lo de las uñas Y después para pedir un presupuesto Para limpiar los coches Por dentro y por fuera Y nos hemos venido corriendo Porque yo tenía que dar de comer A los perros Y ella tenía que hacer De asistenta de mesa En el bingo Del club de De convivencia Así que Pues nada Nos hemos venido Rapidito, rapidito Yo les voy a dar de comer A mis perines Y ya está Tengo una sed Impresionante ¡Uff! Debo agua Y les doy de comer ¡Ay! Que se tenía Por favor ¡No! ¡Mari! ¡Ay! Los gritos que dan Los gritos que dan No os podéis hacer una idea Cuando llego Ahora a ver este Aquí Vale Un poquito de aceite de oliva Que no sé Si no será por eso Que no se lo ha comido Esta mañana Porque aquí Los tengo Muy señoritos A todos Muy señoritos ¿Qué calor tengo? Por favor A ver Les voy a poner Un huevo duro Un huevito duro Cortadito Trocitos Pequenitos Son chiquitines Son unos huevos Muy chiquitines Ahora Así 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 Que les caiga Amarillo y blanco A los dos Porque si no A uno le daré Todo Lo amarillo Y a otro Todo lo blanco Vale Esto para la madre Que es más grandota Necesita más vitaminas Y más proteínas Vale El huevo duro Es muy bueno Para los perros Ay Dios mío Tenía ahí Un pañuelito A ver A ver A ver Esta gente Hermosa Y enseguida Me quitó La ropa Ay Qué manchurrón Me había hecho Yo ahí Pues mira Gracias al manchurrón Tengo un vestidito Nuevo Que acabo de estrenar Le he dicho A la chica Mira Me lo puedo Llevar puesto Dice Sí Espérate Que te quite La alarma Porque yo Lo llevaba puesto Desde Desde la Cabina Esa El probador Entonces Digo Me lo puedo Llevar Pues Dice Sí Pero espérate Que te quite La alarma Me he tenido Que agachar Así Al mostrador Así Porque tenía Ahí El quitador De alarmas Y entonces Me lo ha quitado Y me he ido Con mi vestidito Ha cortado La etiqueta Y ala Mi vestidito Nuevo Triqui 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 Mi amiga Se ha hecho Unos cachuñas Como siempre lleva Se le habían caído Dos Y no estaba Contenta Con su Esteticien Que le hacía Las Las uñas La verdad Es que No se las Hacía Bonitas No se las Hacía Bonitas Y ahora Esta chica Se las ha hecho Bonísimas O sea Que bien Se las ha hecho Así Un color Acarado Chuli Chuli Y Y bueno Pues eso Yo me he hecho La de los pies La de las manos No Sí A mí la de las manos No me duraría Dos minutos Los pies Pues Me han puesto Los pies En remojo Me han limado Así un poco La planta De los pies Después Me han cortado Las pieles muertas De las uñas Me las han cortado Me las han limado Me han puesto Los pies En remojo Me los han secado Me han puesto Una cremita Tal Me los han pintado Con la manicura Francesa Y después Me han hecho Un masaje De las de la rodilla Hasta los dedos De los pies Oh Que masaje No os podéis hacer Una idea Gloria bendita Mira Estos ya han terminado Gloria bendita El masaje Gloria bendita Y bueno Pues eso Y me he venido Corriendo Porque tenía Que darles La cena A mis peques Y ella tenía Que estar allí Ayudando En la mesa Del bingo Dice Vas a venir Al bingo Digo no Yo no voy A ir al bingo Porque tengo Que darles De comer A mis pequeños Así que Oye Ya está bien Estoy desde Las La una Desde la una Estoy por ahí Por el mundo Y son las seis Ya está bien Ya está bien Me retiro A mi casa Tranquilita Voy a quitarme El vestido A ponerme fresquita Y ya está Y despido El vídeo De hoy Y os digo Hasta mañana Bye bye Bye